Sí, bueno, ayer ya hicimos un trabajo bueno con Carlos, que vinimos, mi compañero Paco y yo, tuvimos que venir porque, como estábamos fuera y tal del equipo, vinimos a hacer un poquito de trabajo y hoy, hoy sí nos ha dado la oportunidad de meternos un poquito más, después hemos trabajado un poquito aparte con él para ir recuperando sensaciones. Bueno, yo creo que sí, que para el sábado estaré disponible, ya después de los partidos que me he perdido, que bueno, me hubiera gustado estar ahí con el equipo, pero bueno, no ha podido ser y nada, recuperarme ya esta semana bien para afrontar tanto el partido del sábado como ya el resto de la liga, intentar afrontarlos sin lesiones y quizá la tope. Pues sí, la verdad que sí, que un equipo que al principio tuvo, vamos, como todos sabemos, tuvo problemas, problemas económicos y demás, que no vienen siendo nuevos allí en Murcia, pero bueno, parece ser que la situación se ha regularizado un poco y bueno, y que están sacando mejores resultados ahora. Esperemos que cuando lleguen aquí, no tengan su día y podamos hacer un gran partido y llevarnos otros tres puntos y no a las navidades con esos 40 puntos deseados. Pues es lo que iba a comentar, ya conocemos el estilo de juego, hemos tenido aquí un año entero y sabemos que le gusta el trato, el buen trato del balón, intentaremos que lo tengan lo más difícil posible, ponerle las mayores trabas posibles y nosotros podamos ejercer nuestro juego, esperemos que el campo también esté un poco mejor para eso, para que tampoco haya lesiones, que podamos desplegar un buen juego, que creo que nos hace falta y estamos muy capacitados. Sí, la verdad que sí, al final yo desgraciadamente estoy aquí prácticamente por ello, fue una jugada que se me va el pie, un resbalón a la hora de arrancar, entonces si te llevas el campo por delante la musculatura sufre muchísimo más, compañeros con sobrecarga, al final el campo es nuestra herramienta de trabajo y si no la tenemos en buenas condiciones no podemos hacerlo bien, que no es excusa para hacer otras cosas, pero yo creo que tenemos muchas cosas hechas este año para estropearlo por detalles como este, que nos podría venir muy bien si lo tuviéramos en buenas condiciones. Pero nada, estamos dispuestos a lo que sea, a luchar contra lo que sea y a seguir en la línea, que yo creo que los 37 puntos que llevamos hasta ahora no ha sido nada fácil. Bueno, pues en segunda vez la verdad que son unos números espectaculares. En el año anterior igual sí, ¿no? En toda la temporada. No, son unos números espectaculares y bueno, si es verdad que llevamos creo 10 o 12 partidos sin perder, ¿no? Es de ganar, bueno, y te da la copa, 10 o 12 partidos y bueno, es algo normal, es segunda vez, cada 15 días sales fuera de tu casa, el equipo de fuera te quiere ganar, en fin, igual que tú le quieres ganar a ellos y que le hemos conseguido ganar a muchos rivales este año, ellos también nos quieren ganar a nosotros y es una situación, como tú bien has dicho, normal que se da en el fútbol, lo único que hay que corregir errores, saber qué cosas no hemos hecho bien y saber que cuando hemos hecho bien nuestro juego o en lo que somos fuertes, hemos sacado los puntos o por lo menos hemos empatado. Claro que se nota, al final, ahora mismo, hoy por hoy, es lo que hay, ¿no? Somos el rival a batir y cualquier equipo que se enfrenta a nosotros va a querer demostrar y es como, no sé, en primera cuando juega con las distancias que hay, está claro, pero es como cuando en primera se juega contra el Madrid-Barça, al final todo el mundo va muerta por ellos, ¿no? Y si el Barça está primero o tal, el equipo que juega contra él va a dar seguramente el doble, pues aquí algo parecido, ¿no? Al final la gente quiere ganarnos, quiere demostrar, porque saben que va a haber gente viéndolo, que va a haber gente detrás de ese partido y quieren demostrar lo que pueden llegar a hacer o no. Verdad que, bueno, que hay que normalizar, que no dejamos de ser un equipo de segunda vez, que estamos en una categoría difícil, que todo el mundo juega, todo el mundo te puede ganar y que hay que normalizar las derrotas, tanto las derrotas como las victorias. Ni antes éramos tan buenos, ni ahora, como se está poniendo, podemos ser tan malos, ¿no? Yo, una derrota que no pasa absolutamente nada y pa'lante. Pues, no lo sé, ¿qué decirte? Yo quitaría quizá al más sonado, ¿no? Que es a Aquino, ¿no? Yo creo que es un jugador que puede marcar las diferencias, que hay que estar muy atento a él y, bueno, es un jugador que ha estado en categorías superiores, en los años que ha estado en segunda vez ha hecho muchos goles y, bueno, yo, sin conocer mucho, mucho el equipo, pero yo creo que es su, digamos, su jugador estrella y sería el que yo quitaría. ¿Su Ricci? A nadie, me da igual. Yo creo que tenemos, que dependemos de, no por levantar la contraria, pero que al final dependemos de nosotros. Yo creo que si nosotros estamos bien, nos venga aquí quien venga, le vamos a plantar cara y vamos a sacar los tres puntos. ¡Gracias!